Gracias por continuar con nosotros en El Despertador, en este día que dijimos que es 21, 21 de mayo, este fin de semana de la madre ya. Ya, las madres, de eso ni se habla, es más, los anunciantes ni se han dado cuenta. Sí, así es. Porque es bueno, porque la política lo arropa todo. Hay algunas promociones ahí en los periódicos y cosas, pero es que la política lo arropa todo. La política, exacto, todo lo arropa. Y como es fin de semana va a terminar, bueno, va a ser 26 de mayo, no es cerca del día de pago, entonces ahí siempre hay que usar tarjeta de crédito. Va a ser un día de las madres, sí, marrón, pero eso no desmerita a las madres. Bueno, mira, y ahora, continuando con el tema electoral, viendo cómo quedó el PLD, el PLD quedó mal, señores, o sea, fíjense. Increíble, increíble. El Partido de la Liberación Dominicana, que en el año 2016, su candidato presidencial se religió con un 61.7%, todavía Danilo Medina sigue siendo el presidente más votado de este país, 2.847.000 votos en el 2016. Ahora Luis Abinader sacó 2.500.000, o sea, se le acercó, pero sigue teniendo récord Danilo Medina el presidente más votado, pero en las elecciones de 2020 el PLD sale del poder y sale del poder con un 37%, que fue lo que marcó el señor Gonzalo Castillo con más o menos 1.550.000 votos. Ahora en las elecciones de 2020, de 2024, perdón, el PLD baja a menos de un 10%, 10.6%, o sea, menos de un 11%, 10.6%, alrededor de 500.000 votos. O sea, que el Partido de la Liberación Dominicana está en una situación bastante difícil y dicen algunos de los dirigentes de ese partido que van a entrar en un proceso de evaluación. Sí, pero qué bueno que tú señales esos hechos, cuando recuerdas cuánto voto obtuvo el expresidente Danilo Medina en aquellos comicios del año 2016. Y es importante porque podría ser que el partido gobernante, el PRM, esté ahora mismo embriagado de triunfo, pero a la vuelta de la esquina está el 2028. Entonces, es interesante que los partidos aprendan de su propia historia. Y la historia electoral dominicana lo que demuestra es que partidos que se dividen, que partidos que se dividen por esa pugnacidad en torno a candidaturas presidenciales, que eso fue lo que pasó en el 2019 con el PLD, con Gonzalo Castillo, que era el candidato postulado por, o aupado por Danilo Medina, entonces presidente de la República, y por otro lado, Leonel Fernández. Entonces, miren qué cerca todavía está el 2016 con un triunfo arrollador del PLD. Y miren lo que pasa ahora en el 2024. O sea, que al PRM que se vea en el espejo de eso que muestra la historia electoral. Vamos a escuchar las declaraciones de Torolivo, que es el vocero del Partido de la Regulación Dominicana, así como de David de la Voz, politólogo, sobre este tema de la situación del PLD en lo adelante. El delegado nuestro se hará una revisión de los concurrentes para saber quién del partido votó, quién no votó, y tener un historial con eso, compararlo con el padrón y tomar medidas de esa naturaleza. El PLD no tiene posibilidades de recomponerse, su futuro es el mismo del Partido Reformista, el mismo del PRD. Y mira, bueno, Ana, ahí tendrá que hacerse ciertamente una revisión. Yo creo que aquí yo lo mencionaba incluso ayer, aquí los dirigentes y líderes políticos deben reflexionar sobre cuándo es preciso hacerse a un costado y dejar entonces que nueva sangre, nuevas generaciones lleguen a la dirección de los partidos a ver cómo se recomponen. Nosotros tenemos el caso de Danilo Medina que si uno lo analiza, si uno lo analiza, señores, de manera objetiva, fuera de apasionamientos, en los últimos seis años, en los últimos siete años, la persona que más daño le ha hecho al Partido de la Liberación Dominicana es precisamente Danilo Medina, porque es bajo su dirección, bajo su liderazgo y bajo su control que ese partido ha caído en los niveles en que está. Pero Danilo Medina está inhabilitado. Ahora se habla de una reforma constitucional. Uno no sabe cuál va a ser el posicionamiento o la posición del Partido de la Liberación Dominicana con relación a una propuesta de reforma constitucional. Posiblemente el leonelismo, el leonel Fernández, que no debe tener ningún tipo de interés en que esa reforma cambie por asuntos personales y por asuntos también políticos. Por asuntos políticos, porque en todo caso, como está, para él sería conveniente. Y por asuntos personales, porque todos recordamos que esa es la constitución del 2010, o sea, la gran constitución del 2010 ha tenido algunos cambios y fue en su gestión que se hizo. Ahora, el PLD o el caso de Danilo Medina en particular, si tiene la posibilidad tal vez de poder ser rehabilitado con una reforma constitucional, posiblemente se muestre a favor de esa reforma. Ahora, si es para ser rehabilitado, estaríamos hablando de que Danilo Medina tendría la intención de continuar incidiendo no solo en la política, sino en su partido, cuando ya lo que ha demostrado es que su partido ha caído en sus más bajos niveles, precisamente bajo su liderazgo. Sí, pero ojalá se mantenga, y él nunca jamás, porque hasta que los actuales presidentes tengan la posibilidad de volver, señores, no van a gobernar hacia qué es lo que le conviene a la colectividad, sino que van a tomar decisiones tomando en cuenta, como estratégicamente, para regresar al poder. Tomarán decisiones que favorezcan a sectores que van a ayudarnos, van a apoyarnos a ese retorno al poder. Y esa página, señores, creemos que tenemos que echarla para atrás. Tenemos que avanzar, avanzar en derechos democráticos, hacer de esta democracia algo mucho más incluyente, mucho más justo para toda la colectividad, no para grupos o élites económicas favoritos. Al final de esta semana, vamos a abrirmos.